Ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese inferno Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle, pa' que se despede y olvide Y Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí, matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti va a morir Y Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí, matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti va a morir Ella llegó depresiva pero le pusieron tu gusa, ay se solvice de esa bota no la blusa Ella se le pegó a la juca y de la botella abusa, dice que hoy se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera y ahora más que está de moda está soltera Y Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí, matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti va a morir Vamos para el sauna y lo hacemos bien rico, te gusta que te bese ese bizcochito Tus orgasmos Harley yo los multiplico, lo hacemos en el techo de Natalia en Puerto Rico Bésame, tócame, abrázame, siénteme, acércate, relájate, dale vente Bésame, tócame, abrázame, siénteme, acércate, relájate, dale vente Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad que te vengas conmigo Bebé, por vina en la pena, ahora quiere ser mala, se cansó de ser buena Se activa cuando el dembow suena, loca porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo, roll y pa' la callosa Se dejo y si sos completa, está poderosa Le importa un porqué que hable en la envidia Es una mujer así, de despeche bien peligrosa Olvido el aniversario, borro todos los comentarios Cambio la foto de usuario, ya llega el noche en horario Baby, fuma diario, party en el calendario El tipo perdona el vocabulario Forra